Hola Giselle Hola Sergio Vengo triste y derrotado Tengo triste el corazón Fracasé en cada intento de amor La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes dar ese amor que no hay Por favor, por favor, perdóname Olvídalo, todo acabado entre tú y yo Desde la noche que dijiste adiós Empecé a olvidar Olvídalo Ahora yo soy quien te dice adiós Mira las cosas tal y como son No me hagas más atrás Perdóname Perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la puedo vivir y ahora quiero volver Olvídalo Olvídalo Yo cuando digo que no Es que no Llegaste tarde porque otro amor Ocupó tu lugar Olvídalo Yo te perdono Yo te perdono pero por favor Ahora comprende tú mi situación Por Dios no llores más Oye Perdóname 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 Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Perdóname Olvídalo Perdóname Sí ¿Eh? Olvídalo, negro Tan mala y tú tan llorón Giselle, dime, ni un besito pa' mí Te dije que no Bueno, más pa'lante vive gente y son buenos vecinos Olvídalo, todo acabado entre tú y yo Mira las cosas tan y como son No me hagas más hablar No, no, olvídalo Perdóname Sí No Sí Que no Sí Lo siento Oh, oh Indolente Y tú reincidente Abusadora No, señor Giselle No, 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 olvídalo